Principalmente son enfermedades respiratorias altas, que es lo que comúnmente llamamos gripe, que es viral en la mayoría de las veces, las faringitis y si no se cuidan adecuadamente, esas se pueden complicar o contaminar con bacterias. Y posteriormente, si siguen sin el cuidado adecuado, sobre todo los pacientes muy jóvenes o muy adultos que tengan una baja en su sistema inmunológico, pueden complicarse con neumonías.